Es un espacio que se generó para los trabajadores y trabajadoras de CENAF con el único propósito de generar instancias donde podamos volver a leer, volver a pensar, abrir todo aquello que el contexto intenta que se cierre y no se abra. Justamente porque cuando hablamos de las situaciones en que muchas veces los pibes y las pibas se ponen, no vemos más allá de eso que se enuncia sobre los pibes y las pibas. Y creo que es mucho más. Este es un espacio que permitió que los trabajadores y trabajadoras de CENAF puedan abrir esos conceptos, no cerrarlos y creo que el doctor Esteban Rodríguez Sanzueta justamente lo convocamos para que él nos ayude como organismo a generar estas instancias, a generar las condiciones para que los adultos, los trabajadores y trabajadoras de CENAF puedan pensar alternativas, las estrategias de intervención luego de haber abierto y repensado y reescrito algunas cuestiones que están como cerradas. Y eso es lo que queremos, repensarnos en la práctica, repensarnos en el territorio, teniendo en cuenta no sólo un aspecto de un problema, sino ampliando nuestras posibilidades de pensamiento. La charla un poco estaba destinada a referentes, actores que vienen trabajando con jóvenes, niños, que se miden con la violencia, actores que dan vueltas alrededor de la violencia, que viven de distintas maneras y un poco también la charla tenía que ver con eso, tratar de agregarle una complejidad a las violencias, es decir, empezar a leer la violencia al lado de otras problemáticas que también hay que abordar si uno quiere desandar ese tipo de conflictividades que protagonizan muchas veces los jóvenes. Los jóvenes muchas veces son simplemente un epifenómeno, son como la punta del iceberg de problemas que no controlan, estamos hablando de actores vulnerables que la realidad los pasa por arriba también, entonces un poco se trataba de eso. La idea fue procurar que se lea la violencia al lado de otros problemas sociales, tendemos un poco a mirar los problemas por el ojo de una cerradura, entonces de lo que se trataba era de reponer otros problemas que me parece que son importantes a la hora de leer la violencia, es decir, hay que leer la violencia al lado de la pobreza, al lado de la desigualdad social, al lado de la fragmentación, al lado de las dificultades que tienen las familias, al lado de las dificultades que también tienen las escuelas, al lado de los procesos de estigmatización social, al lado de la incapacidad que muchas veces tiene el sistema penal para resolver los problemas, es decir, me parece que la violencia de los jóvenes, ya te digo, es un poco una suerte de síntoma de los problemas que tiene la sociedad y que muchas veces busca esconderlos debajo de la alfombra cuando carga todo a la cuenta de los jóvenes.